En la UAT evalúan las propiedades de la miel de abeja nativa para evidenciar sus beneficios terapéuticos, entre los que destacan el efecto antiulceroso, antibacteriano, antiinflamatorio, antiviral, epitelización y cicatrización, que pudieran ser una alternativa eficaz de bajo costo para el tratamiento de heridas. Así lo explicó Giovanni Ruiz Toledo, investigador del CINOTAM. Es correcto, digamos, los beneficios de la miel. La miel es muy importante porque es beneficios para la salud. Se ha utilizado para las úlceras. Hemos hecho estudios donde encontramos que incrementa la tasa de epitelización, la tasa de cicatrización de las úlceras. Se cicatrican por ahí. Tengo fotos igual donde vemos cómo ocurre la evolución de los tejidos cicatrizados. Hemos encontrado beneficios también en problemas respiratorios altos, en la garganta, en los ojos. Se utiliza también para los problemas oculares. Giovanni Ruiz Toledo destacó que la miel en general cuenta con compuestos benéficos para la salud. Pero de acuerdo con los estudios, la miel de abeja sin aguijón, las meliponas, sus propiedades son más efectivas. Uno de los recorridos que nos dimos por Yera y por Gómez Faría están en la producción ya de mieles de meliponas. Y estas mieles de meliponas tienen una mejor capacidad médica y se utiliza directamente para los ojos, para la boca, para las úlceras. Es mucho, mucho más efectiva. Y pues queremos centrarle también en Tamaulipas a esta parte. Sería algo innovador, sería algo que no se está operando de manera amplia. Sí hay algunos investigadores que están entrando a esta área, pero yo creo que sería una fortaleza para Tamaulipas tener tu primer meliponario con abejas nativas, con abejas de la zona y que estés produciendo tus propios mieles de meliponinos. Finalmente, el investigador dijo que se han realizado recorridos para este estudio en los municipios de Jicotenca, Altamira, González, Yera y Gómez Farías. Con imágenes de Eduardo Treviño, Paraguat Informa, Oralia Hernández.